Colocando éxitos, desmadre music Me aviento varios sustos, antes de lanzarme al baile Mi novia siempre me espera, con gusto que la levante Pa' darle toda la noche, o hasta donde el cuerpo aguante Sobre el muerto las coronas, para mí que están bien frías Apenas voy empezando, a sentir lo que quería Entre la hierba y el polvo, cañones es mi alegría Pa' los trompos son las cuerdas, pa' los hombres las mujeres Me gusta la vida loca, gozar todos los placeres Te hago a todo lo que venga, cerveza, vino y mujeres Echenle como siempre mi terror del norte Y no me la hagan de bronca, porque ando bien atizado No se me atraviesen mucho, que ando bien acelerado Me atoro a tres, cuatro, cinco, cuando ando bien arreglado A las Houston y Chicago, cien por ciento los conozco Es donde yo me he paseado, por los frihuelles bien loco En todos los clubes yo he andado, echando bronca y bien coco Pa' los trompos son las cuerdas, pa' los hombres las mujeres Me gusta la vida loca, gozar todos los placeres Te hago a todo lo que venga, cerveza, vino y mujeres Apenas salí del bote, ya ando bien acelerado Arriba mi Guanajuato, bonito mi lindo estado Quiero ver a mis paisanos, vengo bien empericado Traigo de la merabuena, la que hace volar muy alto Con mis amigos y primos, con gusto yo la comparto Traigo suficientes kilos, pa' divertirnos un rato No la quiero pa' negocio, nada más pa' mi servicio El que quiera acompañarme, que la entre bonito al vicio Así vivo yo mi vida, pa' que tanto sacrificio Arriba Guanajuato, mi raza, puro San Martín Y toda la rancherada, eso Esta vida es pa' gozarla, cada quien a su manera Para que nos aguitamos, nada más es pasajera El que se junte conmigo, siempre verá polvadera Tengo muchos enemigos, pero no me espanta nada También los ando buscando, pa' darnos unas patadas Apenas salí del bote, como la ven camaradas Las mujeres me persiguen, con ninguna yo me caso Aunque todas son hermosas, las quiero nomás pa' un rato Me vale madre la vida, porque soy de Guanajuato Aunque sean cinco, me las persinan Soy gallo giro y no se me arriman Ese es mi apodo y no tengo miedo Soy de Palenque y soy Sangra Plina De aquellos cinco hay cuatro que cantan No se hace ni uno, luego se cansan Ya no les digan los incansables Porque les hace falta garganta Ya sus navajas no tienen filo Se les acabó ahora sin el cuarrido Gallos cansados, canten con ganas O sinolesa, pa' churro al nido Sigo rifando en el gallinero Y produciendo más y más huevos Soy el que canta en cualquier terreno Para mi raza, el mero mero Gallos jugados, espolón plateado Calificado en varios palenques Al cien por ciento, siempre he peleado Por eso es que me admira la gente En donde quiera, me aviento un tiro En cualquier parte, tiro un bolido Siempre en el ruedo, me paro y canto Por donde quiera, soy conocido Tiene los cuernos el diablo Y ahora sí, mucho lo restan Y a mí, con uno que traigo Me andan sacando la vuelta Será porque escupe plomo Por eso es que lo respeta En Culiacán soy nacido Y criado junto al infierno Amigo de los amigos Y enemigo del gobierno Y es que se escriben corridos Cada que ladra mi cuerno Mi orgullo es ser sinaloense De apodo me dicen sarco Le atoro al que se me aviente Pues me gusta el safarrancho Pa' mí no existen valientes Con cualquiera yo me gancho Un saludo pa' mi compa Mario Quintero Para los tucanes Eso Mi cabeza tiene precio A los dos lados del río Como a mi cuero lo aprecio De toditos desconfío Y si me reta algún necio A San Pedro se lo envío Que me odian en la frontera A los cuatro vientos canta Si me traen ganas de veras Yo no sé Por qué se aguantan Pa' mí que son calaveras Que con el cuco Y se espanta Dos verdes Tumba en Chihuahua Y un azul En la bojoa Un teniente Quiere el agua Aventarme Sin canoa Si no le estorba La enagua Lo espero Allá en Sinaloa Se encontraron Dos rivales A la orilla De un pueblito Se encontraron Dos rivales A la orilla De un pueblito Uno era de Montezuma Y al otro Era de Cerritos Ya traían Bronca casada Por culpa Por culpa De la Charito Charito Era de Agualulco Una dama Muy hermosa A veces Salía con Pancho Y a veces Con Barbosa A los dos Les daba Todo Estaba Gruesa Gruesa La cosa Cuando Los dos Se enteraron Como se sentían Muy machos Se retaron En un duelo Para matarse A balazos Como dos Perros Que harían Hacerse A pedazos Como en los Tiempos Pasados Cuando existía El viejo oeste Contaron Cincuenta Pasos Lo presenció Mucha gente Los dos A un Tiempo Voltearon Con dos Descargas De muerte Échenle Como siempre A mi terror Del norte A perrón Eso Quídele Duro Pariente Desmadre Music Cierrito No quedó Sola Según Me cuenta Un amigo Que aparte Tenía Un tercero Pero ese Si fue Más vivo Se está Comiendo El pastel Solito Sin compartirlo Barbosa Y Pancho Murieron Solo Su historia Dejaron Ese duelo Yo lo vi No crean Que me lo Contaron Barbosa Era De cerritos Y Pancho Mi primo Hermano Como en los Tiempos Pasados Cuando existía El viejo Este Contaron 50 Pasos Lo Presenció Mucha Gente Los dos A un Tiempo Voltearon Con dos Descargas De muerte Se llamaba El rancho Alegre Su dueño Don Albertano Tenía Tierras De cultivo Tenían Ganado Y caballos Su esposa Hermosa Y muy Joven Le ayudaba A manejarlo Tuvo Una Junta De peones Y ahí Les dejó Bien Claro Mi esposa Los va A mandar Quiero Respeto Y cuidado Pero Jesús Llegó Al rancho Y ahí Las cosas Cambiaron Mireya Montó Su yegua Y Jesús Montó Un caballo Le contaba De su vida Mientras Le enseñaba El rancho Sintiendo Gran atracción Desde Al dien Que se Miraron Y sigue El cerebro Dando Carnal Haciano Acuña Eso Jesús Andaba Campeando Una yegua Muy ladina Pasaba Un río Por el rancho Con sus aguas Cristalinas De pronto Vio Que Mireya Frente El se Desvistía Lo invito Con la mirada Las palabras Ya sobraban Bajo la sombra De un árbol Inmensamente Se amaban La carga De una pistola Dos cuerpos Se atravesaban De Alberta No nadie Sabe Y ya Ni los Perros Ladran Ya no hay Vacas Ni caballos No se da Lo que Se daba Que será Que el rancho Alegre Se ha vuelto Un rancho Fantasma Los buitres Ya los rodeaban Llevaban Tres días Ya muerto Y ha jurado Impediría Un absurdo Casamiento Y antes De pegarse Un tiro Dejo escrito Este secreto Hijo Me has de Perdonar En la carta Le decía Yo fui El que Maté A tu Novia Porque No te Convenía Antes Que la Conocieras Ella Ya había Sido Mía Quise Decírtelo En vida Pero Se me Hacía Muy triste Cuando Leas Esta Carta Tú Tú Juzgarás Lo que Yo hice No quiero Que Me Sepulten Pa' que Me Coman Los buitres Dale La Carta A sus Padres Dudo Me Han De Perdonar La Pedí Que Te Dejara Que No Se Podían Casar Pero Ella No Me Escuchó Y La Tuve Que Matar Me Convertí En Asesino Pero No Más Te A por Celos Si En Un Tiempo Nos Quisimos No Fue Amor Solo Deseo Le Pido Perdón A Mijo Y A Mi Dios Que Este En Cielo Quise Decírtelo En Vida Pero Se Me Hacía Muy Triste Cuando Le As Esta Carta Tu Juzgaras Lo Que Ayu Hice No Quiero Que Me Sepulte Pa' Que Me Coman Los Buitres Buitres Mientras que corto las líneas Yo no quiero imitaciones Me gusta de la más fina Y sírvame un trago fuerte De preferencia, un tequila Sírvales de lo que quieran Que por verdes no paramos Súbale todo y que se oigan Unos corridos pesados Aquí no entran ni las moscas Tengo todo controlado Yo sé que voy a morirme De la muerte nadie escapa Pero antes de que me llegue Al máximo he de gozarla Porque el que anda en este arroyo Tarde o temprano se marcha Aquí están mis proveedores De México y colombianos Tu clave es el alacrán Muy conocido en Chicago Soy de Vicente Guerrero Del estado de Durango Entrele duro mis compas Que sobra vino y cerveza Blanquita nunca se acaba Y esa sí que está bien buena Pónganla mis colombianos La bodega está bien llena Nos vamos a amanecer Tal vez no vuelva a mirarnos Porque saliendo de aquí Tengo que estar en Chicago Porque voy a ver mi prieta Que también me está esperando Hubo pedo en el ejido Se soltó la balacera Quedaron muertos y heridos Tuve que marcar la huella La judicial federal Me siguió allí entre la sierra Ahí traigo con qué querer A los que me andan buscando Una 357 Cuerno de chivo a mi lado Ahora es cuando hierba buena A darle sabor al caldo Andando con mi compadre Comienza la polvadera Porque nos gusta lo bueno No andamos con tiznaderas Y si algún perro nos ladra Va a comenzar la pelea Mi compita es de guerrero Un corazón bien pesado Nunca he conocido el miedo Tampoco ha sido dejado Una traición no perdona Eso puedo asegurarlo Yo nunca he sido rajado Cuando de pelear se tratan Mis enemigos ya saben Que no ando con medias tazas Este gallo nunca corre Se va a quedar en la raya En el bar de Peña Blanca Seguido nos divertimos Con mujeres y bucanas Y así nos amanecemos Nos gusta gozar la vida Comprar no las tenemos Comprar no las tenemos Comprar no las tenemos En donde está Con heredaduras Con su cuacu con heredaduras Con la sonrisa en los labios Y su cuete en la cintura Así es como yo recuerdo Al valiente Juan Segura La super cancha de hueso, toda rameada con plata Mi nación en el mismo suelo, que a mi general Zapata El estado de Moralos, tierra que da buenas reatas Un día que del extranjero, Juan a su tierra volvía Nomás llegando al crucero, lo estaba esperando Elías Con un conjunto norteño, como Juanito quería El tío Juan, me dice Armando Vamos a Villa de Ayala Nomás trae tu pistola, con una bolsa de balas Siempre hay que andar prevenido, no vaya a ser la de malas Que cierren esa cantina, nomás pa' Juan y sus cuates Que traigan mucho tequila, victoria y también tecate Que esta noche la parranda, no habrá quien la desbarate Estaba bien puesto Armando Y también el compa Elías Pa' acompañar a Juanito Cuando así se requería No hay duda que los segura, son gallos de buena cría Por todo Villa de Ayala, Santa Cruz y Anenecuilco Todos respetan a Juan Porque saben que es buen tipo Amante a cuatro bocones Ya les he callado el pico Amante a cuatro bocones Miren Kate de Santa Rosa Como ha crecido tu fama Miren lo que son las cosas Cuando se gana, se gana El caballo no es borrego Ya ha dado puños de lana De lo más alto del cerro Yo la compuse el corrido Porque seca el viento negro Lo tiene bien merecido Veinte triunfos en sus patas Verlo perder no han podido Me acuerdo de aquella tercia Allá por Guadalajara Cuando paseaban las bestias Casi nadie le apostaba Pero al llegar a la meta Había muchos que lloraban El chacal de San Antonio Sé que ni el polvo te vio Y el rebelde de Chihuahua También el polvo tragó La tercera y el Laredo Que la trejana perdió Después llegó el misionero Decían que venía a ganar Un caballo muy ligero Que el triunfo se iba a llevar Derrotado y sin dinero Se a tu boca regrasar Ahora sí mis baladores No tengo que respirar Si traen alguna espinita Y les empieza a calar El viento negro está listo Para el que quiera apostar Colocando éxitos Desmadre Music Cuando se quiere y se ama No importa el nivel social Pedro estaba enamorado De Angelita Villarreal Hija de padres muy ricos Que eran de alta sociedad Pedro era el enterrador Del cementerio del rancho Fuertemente se oponía Sus padres de ella al noviazgo Preferiblemente muerta Pedro era el enterrador Que con ese pobre diablo Me voy con el pobre diablo Angelita contestó De recio que iba en su carro En una curva chocó No pudo llegar con Pedro Para entregarle su amor Fue para Pedro Fue para Pedro muy duro El golpe que recibo No pudo llegar con Pedro De amar hasta que me muera Al cuerpo inerte juro Cuentan algunos Cuentan algunos del rancho Que hasta pertenece Que hasta pertenece Su madre fue al cementerio Su madre fue al cementerio De muerta un año cumplía Le llevaba en su familia Le llevaba rosas blancas Sus preferidas en vida Que sorpresa Se llevó Se llevó Al ver la tumba Te amada Te amada Te amaré hasta que me muera Llorando triste Llorando triste Gritaba Te amaré hasta que me muera Te amaré hasta que me muera